Hola chicos, vamos a ver funciones biyectivas. Yes! Como es de esperarse, empezaremos con la definición. Diremos que una función f, que va de a en b, es biyectiva si, solo si, f es ambas, inyectiva y subrayectiva. ¿Pero qué quiere decir eso? Bueno, recordemos que inyectividad se refiere a que elementos diferentes tienen imágenes diferentes. Y subrayectividad se refiere a que la imagen y el codominio coinciden. Vamos a hacer un ejemplo para darnos cuenta como de qué significa que una función sea inyectiva y subrayectiva al mismo tiempo. O sea, ¿qué quiere decir la biyectividad? Va a ser un ejemplo muy muy sencillo, pero yo creo que también muy intuitivo. Vamos a considerar a como el conjunto de personas dentro de un salón y b como las sillas que están dentro del salón. Y vamos a pensar en la relación que va de a a b y se llame f, como la relación que a cada persona le asigna donde sentarse. La primera pregunta sería, ¿qué significa que f sea una función? Pues vamos a pensar. Pues bueno, para que una relación sea función tiene que cumplir dos cosas. Que esté definida para todos los elementos del dominio, es decir, que cada persona tenga una silla para sentarse. Y el otro requisito para hacer función es que cada elemento del dominio se le asigne uno único del codominio. Es decir, que cada persona se siente en una única silla. Hago espacio para la siguiente pregunta. ¿Qué significa que esta relación sea inyectiva? Sabemos que inyectividad se refiere a que elementos diferentes tienen imágenes diferentes. Es decir, que personas diferentes se sienten en sillas diferentes. Tengo que hacer más espacio porque les quiero preguntar otra cosa todavía. Y la pregunta es, ¿qué significa que f sea su proyectiva? Acuérdense, su proyectiva es que el codominio y la imagen coinciden. ¿Qué quiere decir? Que cada elemento del codominio es imagen de alguien. En nuestro caso, pues que todas las sillas se ocupen. O sea, que para cada silla haya alguien que se sentó en ella. Y ya nada más nos queda una pregunta, chicos. ¿Qué creen que les voy a preguntar? ¿Qué significa que esta función f sea diyectiva? Pues bueno, que esa relación f sea diyectiva quiere decir que se cumple todo lo anterior. O sea, que es función, que es inyectiva y que es su proyectiva. Es decir, cada persona tiene una única silla para sentarse. Que personas diferentes se sientan en sillas diferentes. Y que todas las sillas se ocupen. Pues que todo eso pase quiere decir que a cada persona le corresponde una silla. Estoy aquí. Y que a cada silla le corresponde una persona. Este último rellón lo sacamos de que a toda la silla le tocó una persona. Y la inyectividad nos dice que una única persona. Entonces lo que acabamos de hacer es una correspondencia uno a uno entre sillas y personas. Pensaba de otra manera es que hay una misma cantidad de sillas que de personas. Estuvo fácil, ¿verdad? ¡Sí! Ahora chicos, les pregunto. ¿Qué función se les ocurre que sea diyectiva? La primera que venga a su mente. Pues sí, la función identidad. Ya hemos hablado de la función identidad. Que va del conjunto A en sí mismo. Y acuérdense que lo que hace es agarrar un elemento y mandarlo a sí mismo. Y pues bueno, la primera pregunta que toca hacer es, ¿es inyectiva? La respuesta es que sí. Y esta demostración la vamos a hacer directa. Entonces supongamos que A y B son elementos del conjunto A y que además son diferentes. Como la identidad evaluada en el elemento A es igual a A y la identidad evaluada en el elemento B es igual a B. Utilizando esta desigualdad, ¿qué obtenemos? Pues justamente que las imágenes son diferentes. O sea, la identidad evaluada en A es diferente a la identidad evaluada en B. Entonces, ¿qué acabamos de demostrar? Ahora, elementos diferentes tienen imágenes diferentes. Por lo tanto, sí es inyectiva. Siguiente pregunta, ¿es la identidad subrayectiva? Y bueno, la respuesta es sí. Y para demostrar que sí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Considerarnos un elemento en el codominio. O sea, un elemento A en el conjunto A. Y queremos ver que viene de aplicarle la función a algún elemento B. En otras palabras, ¿qué es imagen de alguien? ¿Quién será ese alguien? Pues ese mismo elemento, ¿verdad? Como la identidad evaluada en ese elemento. Me da ese mismo elemento, o sea, A. ¿Qué quiere decir? Que A donde está. En la imagen de la identidad. Y listo. Entonces, acabamos de demostrar qué es subrayectiva. De nuevo, lo que hicimos fue agarrar un elemento del codominio y ver que está en la imagen. Bueno, si ya dijimos que sí es inyectiva y que también es subrayectiva, ¿qué quiere decir? Que es biyectiva. Y listo, chicos. Espero este video les haya gustado. Nos vemos.